Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Princesas, como un legado para el tiempo de temer Ya no eres la misma niña del ayer Aunque me cueste yo lo debo entender No puedo retroceder el reloj ¿Cómo hago para el tiempo de temer? Ya no eres la misma niña del ayer Aunque me cueste yo lo debo entender No puedo retroceder el reloj Ni siquiera noté cómo ha pasado el tiempo increíble Llegar hoy a este momento que tanto esperaste toda tu juventud Llegar a los quince con tal plenitud Como un clavel que florece bajo la luz del sol Como toda una reina muestra su resplandor Para ahora pasar a una etapa mejor Junto a toda tu familia que te llena de amor Con mucho cariño te vamos a cuidar Como una princesa te das a valorar No dejemos que nadie te vaya a lastimar Dios bendiga tus pasos al caminar Princesa ¿Cómo le hago para el tiempo de temer? Ya no eres la misma niña del ayer Aunque me cueste yo lo debo entender No puedo retroceder el reloj No puedo retroceder el reloj ¿Cómo hago para el tiempo de temer? Ya no eres la misma niña del ayer Aunque me cueste yo lo debo entender No puedo retroceder el reloj Aún recuerdo cuando yo te vi llegar A llenarme de alegría Y de felicidad Verte pequeña igualita A tu mamá Que tú me abrazabas y me decías A mi papá ¿Cómo le hago para el tiempo de temer? Ya no eres la misma niña del ayer Aunque cueste yo lo debo entender No puedo retroceder el reloj Retroceder el reloj Retroceder el reloj Esto es dedicado para ti Princesa Que llegas hoy a la edad En que los sueños de toda tu vida Empiezan Te despides de aquella infancia dulce Para ingresar al jardín de la vida Como una hermosa rosa llena de elegancia Felices 15 años Princesa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.